Música Música Aquí se sueña con la luz, no con aviones Son los copos y los que enseñan, no emociones Son los mismas buenas las dueñas, no te emociones Ya, dice Aquí se sueña con la luz, no con aviones Son los copos y los que enseñan, no emociones Son los mismas buenas las dueñas, no te emociones Uno llega A otros le patan cojones Con la luna, no con aviones Son los copos y los que enseñan, no emociones Son los mismas buenas las dueñas, no te emociones Uno llega Sin más ni más, espero terminar en paz Sin más da, bien bonito como cuando se nace Si se me da, nunca se me olvidar el crack Que yo no vuelvo a pasar esa fase Por suerte la vida de una rima que da grima Un poder que cuando sufre se ilumina Soño encima una tarima y yo soy una cría del negocio Me vendo como Morgan Freeman mirando el espacio Tengo lo que tenía que tener Vos pa' arriba, ¿qué vas a hacer? Aprende a amarla y a llorar encima A un papel, nadie tiene que temer Solo tiene que apretar y crecer Ahorita es el amanecer Soy el mismo Cuando me levanto soy Amel Aunque a veces escondo las manos Porque no confío Desde que todo el mundo se dice te amo Nada provoca que me vire a mirar pa' atrás El que te quiere ver te encuentra hasta donde no está Si puedes estar mejor te inventas una realidad Recuerda a quien pasa la cuenta a la hora de juzgar Perdí unos años que ya nunca voy a recuperar En ese tiempo pocos me quisieron levantar Es cuando empiezo yo a tratar de enfrentarme a problemas tan No dejo correr la vida, la vida no espera Ay, la vida no espera No tengo aire, pero espera Soy el cambio, yo no soy cualquiera Yo voy a ser grande a mi manera Como un bolero viejo Suena bonito y no me quejo Me lo dio ese muerto prieto Aunque todos se ganan con respeto Y me van a escuchar Me van a escuchar la canción Llego el T-Shed D-O Listen, everybody present No lo dejo que se presenta Y sabe pa' qué conversa Silencio que empieza la clase Hombre El mismo Yeah Revolución boy Ja Me voy a quedar con todo Andando en egoísmo Yeah No lo dejo ¡Suscríbete al canal!